. Inicie en Caracas reunión 43-TC la que busca impulsar pymes en la región. . . El sistema latinoamericano y del Caribe, CELA, celebra en Caracas desde este martes y hasta el jueves su reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano número 43, en la que esperan presentar la agenda de trabajo para el 2018 y el plan para impulsar las pequeñas y medianas empresas, pymes, en la región. . Representantes de los 26 países miembros del CELA participan en estos encuentros en los que la Secretaría Permanente presentará el cuadragésimo primer informe anual, correspondiente a las actividades desarrolladas desde la reunión ordinaria del año pasado. . La máxima instancia de decisión de este organismo intergubernamental también someterá a consideración el proyecto de programa de trabajo para el año 2018. . Este plan tiene como propósito principal el desarrollo de actividades que incorporen una visión innovadora y actualizada en torno a los temas económicos que sean de la mayor utilidad para sus estados miembros, según indica un comunicado del Ente. . La promoción, el desarrollo y la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas Latinoamérica serán el eje transversal de trabajo para 2018, e igualmente CELA contempla el fortalecimiento de proyectos y actividades con los países de Centroamérica. . Se prioriza la articulación productiva, desarrollo de las cadenas de valor, y la promoción económica, comercio, inversiones y turismo sostenible, prosigue la nota oficial. . El secretario permanente del CELA, el peruano Javier Paulinich, instalará mañana la sesión ministerial del organismo. . CELA es un organismo intergubernamental creado en 1975 de coordinación y cooperación económica, de consulta, de carácter permanente integrado por 26 estados latinoamericanos y caribeños. . Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela componen el organismo. . . . . . . . . .